¡Dale, dale, 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 daleo! Nos llevamos en el corazón a todas partes siempre voy con vos y el que me muera me vas a escuchar porque yo desde el cielo te voy a alentar y vas volado que se tenga así y volado que volvamos a ir ¡Dale, dale, 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 daleo! ¡Dale, dale, 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 dale! Te llevamos en el corazón, a todas partes siempre voy con vos Y antes de fuera me vas a escuchar, porque yo desde el cielo te voy a descar Soy morado desde que nací, y morado me voy a morir Dale, 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 dale Te llevamos en el corazón, a todas partes siempre voy con vos Y antes de fuera me vas a escuchar, porque yo desde el cielo te voy a descar Soy morado desde que nací, y morado me voy a morir Dale, 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 dale ¡Gracias!